muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda phantom home glass y me acaba de dar cuenta una cosa en el anterior capítulo el orden consistía en el número de cachos que tenía los minibras en en la pantalla en la pantalla superior y no me fijé en eso después de vencer al jefe nos fuimos a un desastre y regresamos a la isla mercade al templo del rey del mar y conseguimos una un reloj espectral el cual me da inmunidad a las maldiciones del templo por un periodo de tiempo hasta que se acabe los hasta que caiga hasta que se acabe en un grano de arena hasta que caiga el último grano de arena y sin más que decir vamos a comenzar olvide que era con el lápiz táctil bueno y tenemos un tiempo límite para estar en el templo jonathan mira en la esquina superior izquierda en de la pantalla superior ahí aparece el reloj espectral el tiempo que el reloj espectral te protegerá de la maldición encuentra alguna pista del barco fantasma antes de que se agote y vete cuando se acabe la arena el templo empezará a absorberte la vida no le quites el ojo encima del reloj de acuerdo esta es la puerta del poder tendrás que usar mi fuerza para abrirla toca la puerta y adéntrate en las entrañas del templo okidoki pero primero tengo que recuperarme no sé qué me hizo daño pero bueno en la zona segura ya en la zona segura no se va no baja el reloj y entramos en las profundidades del templo eh jonathan enemigos ya sabes qué hacer espera jonathan el mal que arrasó este templo creó este monstruo este templo creó este monstruo los espectros no son como cualquier otro enemigo su arma dura les protege sus ataques tan solo ni un solo golpe suyo es fatal entonces no se les puede vencer como nos enfrentamos a ellos pues tendrás que moverte de forma que los espectros no te vean es fácil seguir sus movimientos en el mapa esta es la posición de los espectros el cono representa donde miran tendremos que ir arrastrándonos como serpientes y si nos ven si nos ven correr a una zona segura los lugares en los que la vida no es absorbida claro el reloj se paró cuando estábamos en nuestros lugares así es las baldosas púrpuras representan las zonas seguras la maldición hace que este templo sea muy peligroso pero las zonas seguras ofrecen refugio a los que se aventuran en él resumiendo si te ve un espectro corre hacia la zona segura ¿vale jonathan? entendido vamos jonathan vamos jonathan no dejes que ningún espectro te vea entendido bueno veamos vamos a ir por cada zona segura vamos a hablar por acá se supone que hay que encender las antorchas mapa a la orden voy a marcar una x la x marca el lugar pero como voy a encender las otras dos interesante voy a explorar por acá un segundo ya ya me imagino que hay que hacer supongo que es así ups bueno no era como yo tenía pensado pero vale debo suponer que es por el fuego ups me quedo ok ah no no se enciende así que un segundo me pregunto como se encenderá tal vez haya pistas arriba bingo tiene tiempo límite hay que ser rápidos eso si sin que el espectro me vea algo así como una especie de metal gear o algo por el estilo ups listo hemos conseguido pasar oh oh tengo que me oh no te han visto corre hasta una zona segura qué casualidad que esté justo cerca y ahora sí podemos ir tendremos que esperar a que este espectro bueno podemos ir cuidadosamente y bueno fue muy una jugada muy arriesgada eso sí no lo voy a negar demasiado arriesgada veamos rompe las vasijas rojas para derramar el suelo en el suelo su contenido mágico ponte sobre el charco y nadie podrá verte interesante interesante ya ya entiendo listo el charco de la zona segura y conseguimos una llave me llevaré el tarro el jarrón por si y las moscas así para evitar vaya vaya así que fue sencillo ahora no hubiera desperdiciado el otro pero bueno era por probar como que esos fantasmas como que nos dan pistas hábrete sesamo un segundito veamos a ver corre 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 ah ya era para llamar la atención al espectro hay que ser rápidos oh oh la otra la otra pared y listo hemos abierto un un camino y listo ya podemos pasar ahí necesitamos la llave y eso bueno lo lo haremos más adelante un momento un momento para que tengo el boomerang veamos por aquí wow ah no claro vamos a hablar con el espectro no está de más los espectros los espectros son capaces de oír un simple click de un interruptor accionados con cuidado o distrae a los espectros con otros ruidos corre 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 ahí estás ya ¿quién va? eso está muy arriesgado ya ups ya ya me vieron veamos ups me quedo creo que aquí va vamos vaya vaya pero mira qué casualidad no ¿Dónde está? Un segundo Emergencia Veamos, a ver Veamos Llamaríamos la atención de los aspectos Bueno, como estábamos en una barrera invisible Bueno, nos va a decir los intentores y toda la pesca Sí, un dato bastante curioso Ah, ya Por aquí podría pasar, pero Hay que verificar Voy a tomar esto por si las moscas No está mal prevenido Y presionamos el botón Y conseguimos la llave ¿En serio? Un momento Tal vez con el boomerang Una llave pequeña Y listo Hay un atajo por ahí Y listo Accionado Ah, era por acá Perfecto Así que fue difícil ese puzzle En este piso En este piso hallarás algo sobre el barco fantasma Sigue adelante Ok Voy a mirar Por el mapa ¿Qué nos dice ese esqueleto? Resulta que lo que hay en esas vasijas amarillas sirve para aumentar el tiempo Del reloj de arena Ojalá hubiera tenido yo uno cuando entrara aquí Este fue uno Y listo Aumentamos el tiempo Genial Cofre Aquí tenemos una fortianita Llévala con mucho cuidado ¿Qué será ese triángulo? Esa es una fortianita Alberga el poder Que robó al rey del mar Solo con su fuerza podrás abrir Alguna de las puertas Que hallarás ¿Qué piensas hacer con esa fortianita? Estos de ahí son los pedestales En los que debes colocar las fortianitas Coloca aquí todas las fortianitas Para que se pueda abrir la puerta Lo único que tienes que hacer es llevarla hacia allí Ten cuidado Si cargas la fortianita no podrás ir muy rápido Si un espectro te ve Y no crees que puedas escapar a tiempo No te hagas el héroe Suelta la fortianita y corre hacia la zona segura Es muy fácil ¿verdad Jonathan? Evita los espectros y lleva las fortianitas a donde debes Okitoki En otras palabras hay que tener mucho cuidado En donde llevo las fortianitas Hay un espectro con una llave Supongo que... Supongo que... Ya, ya veo ¿Qué quieres? La trifuerza La famosa trifuerza Listo Primera fortianita colocada Voy a ver si encuentro algo Bueno, si me atrapan como que hay una barrera Cuando me pillan Otra fortianita Otra fortianita Tengo que esperar a que el espectro Se dé la vuelta Voy a ver si me atrapan como que hay una barrera Ya voy a suponer que... Hay algo... O puedo seguir Bueno, pues sí Puedo seguir Vaya Menos mal que me di cuenta rápido Y no me quedé esperando a que se diera la vuelta Dos y falta una Pues sí No es nada importante Un momento Si uso el boomerang Ups Guau Genial Le bajamos Dos pinchos Creo que solamente fue para hacer un atajo Y cosas por el estilo A veces los espectros ya han conseguido llaves Que locura Como se le podría quitar algo a esos mon... A uno de esos... A esos monstruos Y... Vamos a jalar la palanca Ya Hay que ir rápido antes de que el espectro dé la vuelta Ya Ya veo Bueno, cuando el espectro pase por aquí Le pondremos una trampa Perfecto Pues sí Ya veo Y... Conseguimos la llave Supongo que esa llave Abrirá... La última... La puerta para la última fontianita Curioso cuanto menos Y conseguimos La última fontianita Por lo visto Como que ya hemos eliminado un espectro Vaya, vaya Se necesita ingenio para eliminar esos espectros La fuerza bruta no sirve de nada Y listo La última fontianita Y abrimos la puerta Era de suponerse Perfecto Voy por ese jarrón Que contiene un corazón No sé cuándo fue que me lo quitaron En la edición BD Aquí está para... Me imagino que es de la sabiduría Eh, pero qué En esa habitación no hay niebla Mira El reloj se ha parado y tu vida sigue intacta Este lugar aún no ha caído bajo la maldición Estamos a salvo Interesante No lo había dado No me había dado cuenta Ya que estamos Voy a... No sé si aumenta el tiempo O qué Y ahí conseguimos La carta náutica del noroeste Ahora puedes explorar la otra zona del mar Otra carta náutica Pero parece diferente a la otra que conseguimos Quizás podamos ir a otras zonas del mar Vamos a enseñársela a Lineback Perfecto Qué conveniente Un atajo Hasta aquí lo dejamos Si les gustó No olviden darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con mis amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego